hola a todos mis corazones mis náyades mis soles como están bienvenidos un día más a este canal vuestro a vuestra casa bueno espero que estéis maravillosamente bien y si no lo estáis pues yo sugiero lo siguiente relájense túmbense siéntense cómodamente y escuchen porque traemos como yo digo toda la artillería ya saben que estos tarots con ellos empecé verdad los que habéis visto primeros vídeos míos del canal yo empecé con estos y les tengo especial cariño porque de acierto tienen muchísimo vamos a ver un clásico que piensa que siente que hará pero a lo grande vamos a ver realmente qué piensa realmente que siente por ti y realmente qué va a hacer entonces esto puede pasar que te diga que no va a hacer nada o poco o todo qué piensa puede decirte pues que está pensando yo que sé en cómo cantan los hilgueros verdad o es lo que le gusta de ti es decir te quiero decir con esto estos tarots hablan para mí hablan muchísimo así que te sugiero quédate al final podrás hacer la pregunta que quieras con la baraja española para que te responda sí o no o aproximadamente o cómo o por qué y vamos a ver con estos oráculos potentes también qué es lo que tienen que decirte los guías dependientemente de lo que vaya a ocurrir bien espero que te encuentres muy bien respira profundo y lo más importante pongo una foto de esta persona delante mira sus ojos y no pienses en nada vamos a comenzar se va a mover un poquito la cámara creo que se ha movido un poquito empezamos se te ha perdido algo verdad no encuentras algunos de ustedes se les ha perdido una llave no encontras la llave para salir o la llave del coche la llave de casa una llave y otros están buscando la cartera el monedero lo vais a no me dicen dónde está pero lo vais a encontrar no 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 desesperéis no pongáis que lo vais a encontrar vamos a ver curiosamente no me había fijado pero estaba viendo yo aquí en el diamante una cara aquí hay una cara es posible que tú estés posible no es seguro tú estás viendo rostros en los azulejos en la pared en las nubes que tú dirás estos son imaginaciones mías o yo tengo mucha creatividad pero yo veo caras efectivamente caras y hay caras que de seres de personas de seres de luz y no de luz sino que están en el otro lado que te observan está aquí a ver si la consiguen ustedes ver esto es una cara pues al igual que eso siento que estáis viendo como caras y creéis que eso son imaginaciones vuestras no no lo son son personas que de vez en cuando del otro lado se asoman a este porque si pueden hacerlo somos nosotros los que no vemos así que si tú sientes que te ven que te observan o que ves caras por todas partes es cierto lo están haciendo el por qué ahora lo vamos a ver pero aquí yo los ángeles los ángeles, los ángeles, los árboles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, mis guías, por favor denme luz, en claridad déjenme ver que va a pasar, qué piensa , qué siente, qué hará esta persona, gracias amor que piensa que siente amor sagrado corazón de Jesús representando el amor puro el amor incondicional el amor que duele ¿verdad? porque tiene espinas pero el amor el amor que te ilumina el amor que tú has sentido y sientes aún por esta persona aunque siempre te dolió porque sabes que tarde que temprano va a volver, va a llegar o esto se va a dar y te lo está diciendo también Jesús o Sandalfón en este caso da igual esta persona te ama no tengas ninguna duda de eso pero se está sacrificando ahora mismo por algo tienes a Rafiel diciéndote un retiro se ha retirado de tu lado de ti se ha apartado pero no porque no te ame el amor lo tienes aquí sino para no seguir haciéndote daño es posible que seas tú también no, es posible no me lo están diciendo te vas a marchar a un retiro a algún taller espiritual a algo que tiene que ver con una clase de algo o simplemente un retiro nada más para pensar hacer yoga meditar alguien que te guíe para entender qué está pasando o estás tomando clases para llegar a ser profesor o profesora si no es así esta persona se ha retirado pero solamente es un retiro momentáneo no es para siempre es un retiro no una partida y no volver ¿me expliqué? a mí me está llegando fuerte y me lo están diciendo los guías en el oído izquierdo para las divinas también para los divinos claro está pero sobre todo para las mujeres esta persona no se ha ido está retirándose un poco de ti si no bastante para no lastimarte porque estáis sufriendo los dos yo te voy a hablar cariño como si tú fueras la divina femenina y esta persona el divino masculino si no es así tú colócalo según tu género y tu caso ¿vale? esto es válido para todo el mundo estas son lecturas abiertas para absolutamente todo el mundo así que adáptalo a tu caso desde que esto te pasó o esta persona se ha retirado o está callada o en silencio o se ha ido o tú sientes que se ha ido que creo que te lo avisó que te dijo mira yo voy a estar un tiempo yo tengo que pensar esto te dolió en el alma ¿no? pero desde ese momento tú dijiste algo pasó en ti que tú dijiste voy a empezar a quitarme personas de en medio tanto, tanto, tanto te has quitado de en medio que te has quedado sola y tú dices ahora estoy bien si acaso te has quedado con una amiga dos dos ya es mucho has empezado a retirar gente de tus redes borrar personas de whatsapp dime que no dime que no porque es que lo estoy viendo dejar de incluso algunas personas de la familia apartarte estás barriendo con todo y es Rafael quien te ha pedido que hagas eso y quien lo está haciendo te ayuda ¿para qué? para que esa limpieza en tu alma en tu centro y en ti permita que tú veas cuál es tu misión álmica porque rodeada de tanta gente no la veías la integridad de la que te hablan a él te está diciendo pon en balanza lo que de verdad vale la pena si una persona te quita la libertad las ganas la tranquilidad y la alegría no la vale y eso has hecho también esto me está hablando de justicia y Anael te dice no te preocupes de aquí no se va nadie sin llevarse lo suyo o lo que le corresponde bueno o malo tú verás una justicia pero no la justicia que tú pides a tu manera sino la justicia de boomerang o de ley de atracción o de ley de causa y efecto esa es la justicia que tú vas a ver muy pronto siento que ustedes se conocieron cuando eran muy jóvenes niños quizá y los caminos se bifurcaron si no fue así esta persona como poco puede ser que tenga menos edad que tú o que tú sientes que todavía se comporta muy infantil aunque te doble la edad vale tienes contigo a Santa Alfón sería Jesús en este caso a Rafael Arcángel y a Raciel muy bien vamos a ver qué dioses tienes vamos a ver quiénes están contigo en este tiempo y de qué te avisan o qué quieren decirte bueno vamos a detenernos perdón a detenernos también aquí siete varas pero son ocho con la de arriba la fuerza está representándote el reverso de la carta de los dioses te dice solo estamos con las personas fuertes valientes si tú eres como te digo yo a lo mejor tú crees que no eres fuerte pero lo eres si no no estarían hablándote si tú no sacas la fuerza de tu interior no podemos ayudarte y solo acudimos a la gente valiente eso te dice el reverso de la carta no sé por qué hoy me están hablando de los reversos por algo será madre mía lo que viene para ti a nivel económico wow esto es muy fuerte pero bueno ¿qué es lo que tú has empezado? ¿qué estás estudiando? mira si estás estudiando para algún tipo de proyecto tesis carrera oposiciones vas a sacar el número uno pero es que además si es que tienes en mente poner un negocio y ya lo estás echando a andar madre de mi vida cómo viene tu vida disparada en abundancia no te vas a creer cuando tú empieces a ver la cosecha de lo que has hecho tú vas a decir esto es mentira no, no, no no puede ser tanto dinero no puede ser tanto pues sí es tanto nunca reniegues ¿vale? si es mucho no te asustes no reniegues porque te van a dar a lo grande a nivel económico esto es económico aquí no te hablan de amor te lo están avisando el vuelo Isis te está invitando a volar a salir de ahí ¿qué es de ahí? a salir del sitio donde no estás siendo feliz porque te va a enseñar algo observa que te das su mano y te está diciendo ven conmigo que te voy a mostrar una cosita ¿qué te está diciendo en esta carta Isis? quiero mostrarte algo que tú no has visto así que prepárate porque o en sueños o en visión te van a mostrar algo o a lo mejor a las claras ¿no? de una circunstancia de tu vida te va a enseñar Isis algo que tú estabas pasando por alto atención a esto las verdades reveladas efectivamente hay algo que tú no estás viendo y que es verdad y la has pasado por alto puede ser que esta persona esté sintiendo por ti mucho más de lo que te cuenta pero se representa aquí el divino como Anubis el dios de los muertos que te está diciendo esto que esta persona no siente como que puede hacer nada ya para volver a tener una historia aunque te adore date cuenta que Anubis tiene la cara de esta mujer vamos a decir que es una femenina ¿vale? le pesa la tiene está ahí la detrás y lleva esa vasija donde hay cenizas de difuntos y esta persona dice este divino dice si es que yo no tengo nada que ofrecer si yo todo lo que he hecho en mi vida lo he destruido si es que ¿qué le doy para que sea feliz? pero la amo y no deja de mirar tu foto aunque la tiene escondida eso dice Anubis y dice Isis si no deja de mirar una foto tuya no sé si es una foto por redes o una foto que le enviaste o algo que se ha bajado o ha hecho captura no lo sé pero es una foto vale ¿has pensado en comprarte quizá un anillo un an el anillo de la cruz egipcia como protección o lo tienes colgado o tatuado porque te está ahora mismo en este instante por los círculos que estoy viendo protegiendo de una onda expansiva de magia oscura que te están lanzando no sé por qué me muestran el anillo pero es como si ese anillo estuviera parando ese mal que te están lanzando no que te ha llegado sino que ahora están mandando mira míralo mira la que le sigue los funerales ¿ves? ¿ves? esto es una onda te la está parando esta llave ¿lo ves? todo esto lo está parando esto ¿por qué? sacrificio a Osiris señor de los muertos alguien ha hecho algún tipo de sacrificio ofrenda aquí estamos viendo que hay saumos ¿verdad? hay oscuridad hay en una mesa cosas en tu foto sobre todo alguien está haciendo algo pero es ahora te lo está haciendo ahora le sigue magia y rituales hay alguien que está haciendo algo para que no te vaya nada bien ¿vale? sin embargo no siento que te haya llegado por alguna razón estás protegida que te puede alcanzar si es posible que te alcance y que te intente echar abajo un proyecto un amor o que tú te sientas que no avanzas ¿te pasa esto? ¿te sientes que todo lo que empieza se te trunca? porque si te pasa eso ya te has pasado este escudo pero aún así estás protegida porque esto está esto está empezando es un inicio están empezando a hacer esto no llevan tiempo no la llevan vale hay un pájaro que va a cantar a tu ventana más que a cantar hace un ruido extraño no es el típico canto del jilguero del canario es un es un ruido extraño que tú dices siempre todas las mañanas o todas las tardes el mismo pájaro es un pájaro que tiene la cola larga ay no sé cómo se llama este tipo de pájaro no sé si es una collera no lo sé pero siempre ese más que piar que sonido bonito es como un poquito intenso bueno pues ese pájaro te está avisando precisamente de lo que te están enviando es un ser de luz que ha tomado el cuerpo del pájaro para avisarte cuidado cuidado es como una señal de alarma como cuando entran a robar y salta la alarma eso es ese pájaro si te preguntabas pero por qué el mismo pájaro todos los días con el mismo canto o ese sonido tan es que molesta por eso porque te está avisando muy bien pues han hablado mucho muchísimo los dioses en este caso muchísimo sí un pájaro definitivamente tienes pájaros o uno en concreto al que amas mucho o dos estos que son iguales verdes amarillos inseparables no sé cómo se llaman o uno al que quieres mucho o uno que va todas las mañanas a tu ventana y a quien tú le das de comer le pones agua aquí hay un pájaro que representa el alma el espíritu de un bebé que no nació tú sabrás lo que te estoy diciendo lo que los guías te dicen porque están hablando ahora a través de mí vale vais a ver un salto porque voy a pausar por si quieren decirme algo más no puedo estar canalizando y a la vez leyendo es imposible para mí así que vais a ver un saltito para ver si puedo recopilar toda la información que me dicen y ponerosla y decirosla algo de la información que me han estado diciendo es un cambio de nombre me están diciendo el nombre espiritual de quien te está viendo es decir tu nombre espiritual tiene que ver con el nombre de una diosa egipcia y es decir puede ser que tu nombre espiritual te haya expuesto Isis como nombre espiritual no me lo digas por favor ni lo escribas porque el cambio de nombre cuando yo os hablé del escudo protector es cambiar el nombre y no se le puede decir a nadie también puede haber sido Atenea incluso me han llegado a decir Lilith sea cual sea el nombre espiritual no lo digáis me están diciendo no lo digáis es muy importante porque también eso te está parando que no te llegue del todo esa energía que te están enviando ese poder tuyo lo tiene tu nombre espiritual ¿vale? esa es la información importante que han querido darte los dioses ahora sí vamos a ver que esto es el final ¿qué piensa? ¿qué está pensando? coloca una foto de esa persona delante mira sus ojos y si no la tienes o no quieres repite su nombre por favor cuando yo esté barajando cartas ¿qué piensa? cuando te ve y las veces que te ha visto lo que ve de ti piensa lo que ve de ti lo que ve de ti es que tú eres una gran creadora creativa que alguien que de la nada hace un magia hace una obra de arte ve en ti que tú eres la madre la amante la amiga especial te ve como alguien perfecto tan perfecto que le da miedo ¿me explico? te ve muy alta aunque crea o te haga entender que el que está alto es él te ve como perfecta y eso le da pánico también tengo que decirte que lo que piensa de ti es que para quienes tengan hijos pequeños le da un poquito de miedo entrar ahí porque no sabe si va a ser aceptado o reconocido o tu hijo lo va a querer o la va a querer o porque tú en algún momento le has dicho yo quiero tener un hijo y esta persona no está preparado para eso quizá tiene por otro lado no lo sé algo que tiene que ver con hijos vale mira es alguien que ya sus pensamientos a veces ni piensa lo que hace es tomarse dos pastillas o dos de la misma o dos cada una de una clase para relajarse al punto de poder dormir porque no duerme ¿te suena esto? alguien que ya ha pasado por terapia por algo nunca sabes por dónde te va a salir porque se camufla como el camaleón esta persona es eso camaleónica nunca sabes qué pacto te va a romper qué promesa no te va a cumplir qué te va a decir qué es verdad tú siempre estás con esta persona pero esto será me está diciendo esta vez la verdad porque te habla con tanta convicción ¿verdad? que tú no sabes si te está diciendo la verdad o no eso es lo que a ti te tiene confundida eso es lo que te tiene ahí sin poder soltar pero que a la misma vez sabes que algo de verdad hay en él efectivamente hay algo de verdad en él hay mucho de verdad pero también hay mucho trastorno psíquico te lo tengo que decir la muerte esta persona piensa porque estamos en lo que piensa piensa que tendría que haber nacido en otra vida en otras circunstancias o esperar a que sea otra vida para poder estar contigo como quiere eso es lo que piensa no es lo que va a hacer en más de una ocasión ha estado escribiendo y no en teléfono ni en ordenador sino en papel en un diario algo de lo que le pasa de lo que siente pero que es lo que le ocurre que cuando escribe le sale como notas de canciones o poesía más que escritos esta persona es una gran manifestadora solo que un poco el trastorno bipolar que tiene o lo que tiene le deja dormido no sé por qué me muestran una persona que toma algo para dormir es una persona con una gran creatividad con un don muy grande o de esculpir o de orador o de escritor algo un talento que se lo está mermando esta medicación no tengo ni idea de quién estoy viendo pero tú sabrás quién es sí que es verdad que está con alguien para la mayor parte de ustedes no para todos pero si está casado o está con alguien no quiere ir para donde esta mujer le lleva observa le está diciendo por aquí y esta persona está para allá ¿a quién mira? a ti ¿dónde quiere esta mujer que vaya? a otro sitio entonces esto es un matrimonio que bueno está ahí por estar pero no porque haya amor está ahí por el que dirán los demás pero hasta los demás se dan cuenta de que esto no va no funciona la papisa los rituales los funerales la muerte no se puede mostrar la torre cariño yo te lo tengo que decir es que te lo tengo que decir hay alguien en el entorno de esta persona que tú me traes aquí que no para de hacer rituales cosas que le estén haciendo algo no lo estoy viendo todavía pero que lo está haciendo sí mira la primera vez que esta mujer le hizo algo a él fue para que dejara un trabajo porque antes de conocerte a ti se había fijado en alguien de un trabajo consiguió separarlo de esta señora o de esta señorita en otra ocasión lo que intentó y estuvo haciendo es que dejara un vicio y eso le ha llevado a tomar pastillas de medicación también lo hizo con rituales es que esta mujer no sabe hacer otra cosa que no sea ritualizando y que es lo que ha hecho destruirle la vida para quien sea esto vale que piensa de ti a ti te ve así como un elemental como lo maravilloso como lo espectacular como lo que incluso no se puede tocar los elementales raras veces se dejan ver vale pero cuando se ven son seres preciosos así te ves como alguien inalcanzable poco común tú tienes un algo que no lo tienen los demás y que le encanta de ti recuerda que te estoy contando lo que piensa no es igual lo que una persona piensa que lo que sienta ni es igual lo que hará vale piensa que debe de huir de ti te lo tengo que decir porque lo estoy viendo y yo no estoy aquí para contarte lo que no veo tiene que huir de ti porque tú dices es que ella lo tiene tan claro le va tan bien por ti es tan feliz nueve de copas lo tiene todo una casa un bienestar se gana la vida sola o está muy bien económicamente o está muy bien muy cómoda yo tengo que huir porque yo no le puedo ofrecer esto que ella se merece y que ella tiene no me necesita y eso le hace huir como me acerco yo a ti me dice si mi vida se ha destrozado si yo estoy huyendo hasta de mí mismo ¿entiendes? eso piensa pero aquí está ya en el pensamiento sale las tecopas con dos delfines no quería enamorarse de verdad que no quería pero se enamoró hasta arriba déjame ver una cosa esta persona me dice ella es capaz de de una piedra de un palo de la nada hacer una obra de arte y quería arreglar mi vida yo sé que ella quería arreglar mi vida y hubiera podido hacerlo pero yo escapé es que la veo tan segura de sí misma que eso me da un poquito de miedo es la pareja ideal pero yo no sé si me merezco la pareja ideal la única verdad es que la amo pero no puedo llenar esa copa porque esta copa está vacía hay un sentimiento enorme pero esa copa está vacía no se permite llenarla de sentimientos no se permite en su pensamiento pensarte o más bien para que lo entiendas es que cada vez que se pone a pensar en ti normalmente se recuesta sobre algo azul son sábanas o una colcha que pueda tener en su casa una mantita algo así algo azul veo algo azul de cuadros pero puede ser algo azul liso también cuando se recuesta ahí y tú le vienes al pensamiento continuamente dice no 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 y piensa en otra cosa te aparta por eso la copa vacía pero es unas de copas es que te ve algunas veces mejor que no nos vean tan verdad tan maravillosas y tan maravillosas porque es que les da miedo ay Dios espérate es que tú también eres una ritualista una papisa una ay eres una chamana hablas con los animales y además o los escuchas esto no sé para quién va a ser esto es la primera vez que yo lo veo o los escuchas telepáticamente o de sobra sabes lo que te están diciendo te comunicas con los animales pero con cualquier animal ya sea una hormiga ya sea un mapache ya sea un perrito ya sea lo que sea animales y árboles pero por Dios yo comprendo que tú les hables pero ¿cómo les escuchas? cuéntamelo porque me interesa saberlo tienes colgado un cuarzo no sé si es un cuarzo cristal un onyx neumatista tienes colgado una piedra cada vez vamos a decirlo de esta forma como lo estoy viendo ¿vale? esta persona piensa de ti que la gente acude a ti para que tú la sanes y tú la sanas solamente con la luz que emanas también piensa que no deberías de darte tanto a los demás porque te restan energía eso también lo piensa está contando secretos cosas que yo no he visto nunca en un pensamiento de una persona a ver de tonto no tiene nada que se da cuenta de todo pero es como si le dieran míralo sí tú haces algún tipo de ritual pero sagrado nada de cosas oscuras o por lo menos todo lo que tú hablas o dices lo conviertes en algo sagrado es que tú te puedes comunicar con los animales con la tierra en sí con gallas con los árboles las plantas y también con el otro lado seis de copas te piensa claro que te piensa ha llegado a pensar cómo sería mi vida si yo tuviera hijos me casara ha llegado a imaginar una casa hasta el color del sofá pero esto se queda en pensamiento vale vamos a ver lo que siente de acuerdo vamos a ver interesante lo que piensa esta persona muy interesante sí señor vamos a ver qué siente veamos qué siente qué está sintiendo por quien pregunta por ti la estrella wow mira independientemente de lo que significa el arquetipo de la estrella que todos lo sabemos verdad o casi todos yo veo aquí que lo que siente es que vuestros mundos son completamente distintos que cómo va a estar contigo si esta persona está sobre un suelo de un color y tú en un suelo de otro ¿entiendes? sois de diferentes auras pensamientos almas incluso puede ser que idioma como que no puede llegar a tu a tu nivel o o puede no puede entrar en tu mundo o tú no puedes entrar al suyo que sois distintos que cómo va a ser esto posible esto siente sin embargo siente que lo vuestro si os habéis conocido y él ha sentido algo es porque estaba destinado 10 de copas madre mía es que todo el tiempo la mayor parte del tiempo se visualiza tiene una imaginación muy abierta muy grande esta persona este amor tuyo me dicen que el sentimiento por ti lo tiene y lo tiene muy grande pero que es como si le tuviera que pedir permiso a alguien o a alguien para amarte esta copa este 10 de copas que este caballero brinda es como si hubiera personas que tuvieran que darle la aprobación para que te pueda querer no entiendo esto te digo lo que veo pero no lo estoy entendiendo siente que no te quiere tener escondida que tú no te mereces eso eso sí lo siente fuertemente que tú eres el rey la reina que estás en la cumbre en la cima que tú no te mereces que te rebajen a nivel de una amante o de la otra no él lo siente fuertemente esta persona en su sentimiento ha llorado la papisa otra vez ha llorado quizá ha ido a un confesor ha hablado con un padre con un abuelo con alguien mayor le ha preguntado ¿qué hago? ¿qué hago? si yo siento que la quiero que me pero no puedo y está así está con el corazón partido ¿no? y sintiendo que que te ama pero que no sé por qué razón todo el tiempo desde que he empezado esta lectura me llevan a una persona que está completamente enamorada de ti pero que no puede estar contigo no se lo permite no lo sé mira ¿qué siente? llora se lamenta cuando le hablan de ti porque hay gente que le habla de ti sí, sí le preguntan por ti incluso agacha la cabeza y no responde no sé qué significará esto tampoco para ti más de una vez esta persona siente que cuando ha querido quererte y te ha dado amor al final alguien ha salido herido ¿lo ves? cuando te ha querido dar amor a alguien ha salido herido y esto le detiene esta persona siente que tiene que estar en su lugar que no puede ser que no se puede dejar llevar por los sentimientos que tiene que ser impasible que ya le han coronado digámoslo así líder emperador el que lleva su casa el que lo lleva todo el que tira del carro y que no se puede mover de ahí pero claro siente que es que esta persona vuela con su pensamiento vuela el pensamiento gracias a dios es lo único que no nos pueden atar verdad es lo único libre que tenemos yo no sé si es que este hombre o esta mujer depende de mucha gente o hay mucha gente que lo mira o está puesto en escena fíjate la cantidad de gente que hay ahí y dice es que si yo lucho por ella la torre si ese caballero llega a la torre a ti cuánta gente no se me echa encima lo pierdo todo eso siente déjame ver esta torre esta torre está de pie esta torre que te representa a ti no ha caído no ha caído y este caballero se dirige a ella con esperanza esos rayos de luz son esperanza a veces tiene el sentimiento fuerte de decir mira me voy aunque el mundo se me venga encima pero voy a luchar por lo que quiero muchas veces se le repite ese pensamiento sí en más de una ocasión es impulsivo y él solo se tiene que frenar veo una trapa sueño colgado de un espejo de un coche y algo que suena no sé si es un llamador de ángeles una campana o algo que suena suena y también un llavero con algo que suena ¿te suena esto de algo? porque cuando ustedes se ven o se veían esta persona hacía sonar algo o las llaves o algo que tenía como una campanita no sé exactamente qué es pero algo que hacía sonar cuando llegaba o estaba llegando para que supiera que eres tú perdón que era él o ella esta persona dice si yo me dejo llevar por mis pasiones la fuerza aquí no gana nadie no me puedo dejar llevar por mis pasiones y sé que la estoy lastimando ¿pero qué hago? ¿me hago la harakiri? ¿o lucho? si ya he luchado y he acabado otra vez de vuelta a mi casa vencido y lo único que hace últimamente es orar pedir y tenerte en el sentimiento esta persona te guarda en el corazón su sentimiento es no la voy a sacar de ahí la voy a esconder para que nadie se dé cuenta y la voy a querer en silencio yo sé que esto no te está gustando lo que te digo pero su sentimiento es la amo con toda mi alma pero como no puedo darle nada la voy a tener ahí en mi alma en mi corazón en un ladito bien encerrada para que nadie la vea y nadie la lastime porque ya lo ha intentado y habéis salido perjudicados o uno de los dos ha salido perjudicado y esta persona sabe muy bien del mal hacer de otra del mal lo que te hablaba antes de la magia y no quiere que te hagan daño la última carta que se me queda aquí míralo te decía el mal hacer de alguien esta persona que está escondida la ves ves esa cara con cara de yo no fui ¿verdad? de muy mujer de su casa pero que esconde algo te está protegiendo de alguien sí porque sabe de sobra como es por eso te protege sentirlo siente todo vamos a ver si hará algo vamos a verlo venga vuelve otra vez a colocar su mirada 10 de oros esto esta carta que se ha caído no simboliza para mí lo que hará me dicen los guías la hemos lanzado porque esto se va a dar muy a pesar de lo que los demás quieran entonces por eso la hemos hecho caer en la primera se va a dar solo que no se ve por eso ha caído así de forma que no se ha visto ¿sabes que este amor tuyo tiene otra casa y no lo sabe nadie? no sé si es una herencia o es un apartamento que se compró no yo siento que es una casa y no lo saben a lo mejor tú has estado allí alguna vez es una casa que tiene que no sabe nadie ni su familia ni nadie que la tiene a ver cara a mí me muestran que tenía varias casas apartamentos pisos pisos son edificios que son casas pero en apartamentos más grandes más pequeños que tenía algunos y que los fue vendiendo pero se ha quedado con una que la compró y nadie lo sabe y la mantiene o con una que no ha vendido aunque haya dicho que la ha vendido me he explicado eso si tiene un tesoro escondido si y tiene también problemas con los hijos si tiene hijos adolescentes son muy problemáticos y quiere intentar enmendarlos pero ya lo he intentado de muchas maneras incluso ha llegado a pensar mira los meto internos que los enmienden pero no lo logra y uno de los hijos me dicen que tiene pendiente una sentencia para ir a un correccional no sé para quién es esto no lo sé te digo lo que me muestran lo que me dicen tú sabrás si esto no va contigo déjalo aquí por favor no te lo quedes si no es tuyo ¿qué va a hacer? escúchame lo que va a hacer para la gran parte de ustedes te va a dar la llave de esa casa que nadie sabe que tiene en primer lugar para de algún modo acogerte y que no te vea sola porque tú también vas a dar un paso importante no para comprometerte con eso sino para que vivas le cuides la casa y a la vez puedas estar ahí para cuando él pueda dar el paso para estar contigo ojo que esto no es tenerte de amante esto es ayudarte y decir mira yo tengo esto te vas si tienes problemas te vas allí no me tienes que dar nada es que veo algo así no te la va a regalar no te va a dar la llave para que vivas ahí la persona va a hacer lo imposible lo que no se puede retirar esta piedra es casi imposible ¿no? y ¿sabes por qué va a ser lo imposible? porque va a ir al médico y este doctor le va a dar un diagnóstico que lo va a dejar pensando que la vida es corta sí de esto de aquí de esta cita médica depende que esta persona cambia no se está muriendo tranquila no es algo que le han dicho que probablemente tiene que le tienen que hacer más pruebas y de ahí le cambia el chip dice uy yo estoy aquí y no sé qué tengo y encima todo esto y yo yo voy a dar el paso por eso hace lo imposible para estar contigo pero porque un médico le abre los ojos todo el tiempo y tantas veces que me ha salido antes me salió como un templo basílica sacerdocio si esta persona está casada por la iglesia cariño va a pedir nulidad acuérdate la nulidad no sé por qué a lo mejor ha hablado contigo y tú siempre has deseado casarte por la iglesia si algún día te pidiera matrimonio lo hará habiendo tenido la nulidad porque quiere darte esa sorpresa o a lo mejor ya lo ha hablado contigo pero para mí que está moviendo algo que tiene que ver con la nulidad de boda eclesiástica ya ya veo ya siento como que tú dices bueno vale sí todo lo que tú quieras y lo que estás diciendo es cierto pero es que la otra ha tenido un niño o está embarazada vale vale vamos a ver normal cuando una persona está con otra sea porque esté hasta arriba de pastillas o sea porque esté que le ha cogido un día tonto porque no le quede más remedio que cumplir estas cosas pasan y también porque esta persona ritualiza no se te olvide y es posible que tome la artimaña de quedarse embarazada o hacerle ver que está embarazada sin estarlo también vale pero sea como sea aquí viene un niño vale me están diciendo para otros de ustedes no es un hijo es un nieto su hija o su hijo va a tener un bebé vale piso diez de oros tesoro llave de una casa boda ¿qué va a hacer? al final no tan al final y todo viene por un médico o por algo yo creo que un médico le abre los ojos y le dice mira la vida es corta haz lo que quieras hacer y hazlo ya porque podrás vivir cuarenta años más pero y si no y va a decir pues tienes razón te va a pedir matrimonio si lo hará cuando no lo sé no me lo dicen pero lo hará saldrá de ese yo tengo que controlar el mundo a hacerte su emperatriz y salir de esa casa de ese confort a pesar de que le estén clavando estacas por todas partes para mí eso también es un trabajo de vudú y aquí lo tienes el trabajo esto se va a pelear en corte esta persona esta mujer no lo va a dejar ir tan fácil aquí va este final tan bonito no va a ser tan bonito te voy a decir por qué porque lo vais a pasar mal ambos y esto es lo que él quería evitarte desde un principio pero es que no se puede es que el tiempo se le acaba observa que tiene un reloj de arena en las manos pero ya no puede permanecer más tiempo bajo el agua porque se ahoga por lo tanto va a tomar va a agarrar el toro por los cuernos y va a decir de todas las opciones que tengo una tengo que tomar y es la de estar contigo esto está muy claro fácil no va a ser facilito no lo tenéis ninguno de los dos pero sí esto se va a dar a pesar de todos sí 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 voy a sacarte letras para ver qué más te quieren decir los guías y sobre todo mira pide una palabra en concreto o una inicial o una letra algo para corroborar que esto que te estoy diciendo es para ti y va a pasar así cuando sea no te digo que vaya a pasar mañana estas lecturas son todas atemporales te puede pasar dentro de dos días 24 horas dos horas como te puede pasar dentro de un año no más de un año ¿vale? las lecturas normalmente entran dentro del año no del año si quedan cuatro meses para terminar sino doce meses una vuelta al mundo ¿vale? entonces piensa que desde ahí desde ahora hasta dentro de cinco minutos o hasta un año puede estar ocurriéndote esto te vuelvo a repetir no lo vais a tener nada nada fácil los dos nada fácil pero lo vais a lograr ¿vale? el perro va a ladrar ahora tu perro o el perro va a ladrar ahora eso que estás arreglando ya no sigas porque no lo vas a arreglar lo vas a poner peor y lo sabes que al final lo vas a tener que tirar la persona mayor que estás cuidando te va a llamar en este momento y ya no corras porque pierdes el autobús y lo sabes espérate al próximo si estabas pensando dudando si vas al trabajo o no vas si no vas no te va a pasar nada no te preocupes vale no han querido salir muchas por más que sacudido pues estas me dicen Aida el nombre Aida Eric Enrique Elvis Eduardo Edurne Edson Esther tenemos la E la F la P W S Q Y B G R U la V la I la D y la R vida Epifanía Estefanía Granada Sagrado Vid Vino Viñedos David Susana Socorro Angustias no sé por qué aunque no está la A me la están diciendo Felipe Román Bruno Rocco Vidal Garcés Gastón Gastón Sara Fermín Paula Peter Pedro Pedro Ivana Giovanna Víctor Granados Álvaro, Antonio, sé que no está la A, pero son las que me dictan Rosario, Rocío Ruth Virginia, Birmania Davinia, Paloma, Palomares Sousa, Regina Paco Paul, Sabina Irina, Irene Quesada Estefanía Estrella, Estela Guzmán Bárbara Viviana Ángel Ángela Rosa Diner Petra Lucas Doris Gregoria Gladys Gladys Philip Ernesto Raúl Vale Las palabras que me levantan son Vidrio Gurú Sanguijuelas Filipinas Estudios FP Posgrado Grado Graduación Carrera Sombra 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 Barcelona Belgrado Último Vidal Vivir Pelusas Pelusas Pijama Grave Vaso Rotura Herida Roce Roce Bien, aquí las tienen Si quieren sacar Captura Para encontrar vuestra palabra Ahora sí Vamos a irnos con Perdón Esos signos Que van a prevalecer Con más fuerza O que hablan con más fuerza Aquí en esta lectura Siempre saco Seis Aunque saco el de arriba Y el de abajo Que son Energías que también están Pero no son tan latentes Los seis Que salen Si hay repetidos Pues ya lo saben Que son repetidos Se intensifica Pero no significa Que los signos Sea que sale este signo Es para estos No, no, no Esto es adicional Si a ti te ha sonado la lectura Aunque no salga tu signo O el de esta persona Esto es para ti Que signos Están aquí hablando Con más fuerza Tenemos Libra Y arriba se nos queda Géminis Escorpio Virgo Y Libra Bien Tenemos dobles signos Bastantes Doble Libra Doble Géminis Doble Virgo Claro Claro es que si esto va a acabar En boda Es normal Que también en parte Se dualicen Los signos Los signos Aunque no tiene nada que ver Vale Repito Los principales son Libra Escorpio Escorpio Virgo Virgo Géminis Leo Virgo Lo doble Virgo Se une seguro Vale Bueno pues Vamos ahora sí A tu pregunta Prepárala Tómate tu tiempo Pausa el vídeo Todas esas cosas Para que la pregunta sea directa Y no te confundas Lo que quieres preguntar es Me ama Está solo conmigo Estoy embarazada Voy a acertar Voy a ganar la lotería Yo que sé Lo que sea Pero siempre Corto y directo Observa el punto central Coloca la palma de tu mano izquierda Cerca de la pantalla Abierta Y Plantea tu pregunta A las cartas Importante Yo no tengo redes sociales Es decir Si me encuentra Algún vídeo mío Mi nombre Mi foto En TikTok En Facebook En Instagram Se han bajado mis vídeos Y entonces Esa es una estafa Si alguna vez yo Abro redes Os lo avisaré De momento Solo estoy en Youtube Cuando lo tengas Reanuda el vídeo Vamos allá Eso sí es no ¿Y por qué? Paciencia Llevas tiempo Esperando Por esto Que has preguntado O se te ha eternizado Tres seises Aquí me están hablando De un juicio Que no sale O que estás a la espera De una Decisión de un juez O de un alto cargo Para que te den un papel Algo que tiene que ver Con algún tema judicial Ay Dios Aquí hay alguien Que va a prisión Y esto lo veo clarísimo Va a prisión Por un desfalco Que hace en el trabajo Cuidado Cuidado Porque esto no lo veo Para ti Lo veo para Alguien de tu entorno Ha hecho algo En el trabajo Cosas antes de este sí Es un sí Sí Es éxito Para ti Es victoria Tienes tres ases Pero yo no puedo dejar De ver todo lo demás Que te he contado Es probable Aunque me faltaría El tres de copas Al revés Que se produjera Un incendio O en tu misma casa Pequeño Claro Algo que arda O en tu edificio Donde tú vives Cerca Muy cerca No te alarmes Pero es muy probable Que eso ocurra Pero es un inicio No es que se vaya A incendiar algo Es que veo aquí Un parón Una caravana De que te van a tener Detenida O detenido En algún lugar Mucho tiempo Y llegas tarde Algo importante Para ti Porque hay un accidente Y no podéis pasar O es una calle cortada O es una maratón O yo que sé que es Pero llegas tarde A un sitio Porque no puedes pasar Lo veo aquí Y aquí hay una intimidad Esto se me había pasado Dolorosa Que no se puede dar O que no se termina Y te vas a ¿Sabes qué estoy viendo? Tu miedo a desnudarte A tu cuerpo No quieres que te vea en tu cuerpo ¿Por qué apagas la luz? ¿No? ¿Por qué? No sé Esto puede ir mal Si te pones nerviosa O esta persona Se pone nervioso O nerviosas ambas Aquí hay un miedo Y un fallo En una primera vez O en una vez De intimidad Por algo que tiene que ver Con un complejo Hay muchas cosas más ¿No? La española habla muchísimo De muchas cosas Según con quién vaya Donde mire Pero es todo eso Pero a tu pregunta Es un sí Sí Felicidades Te mando un abrazo gigante Mil bendiciones Y te espero En el próximo vídeo Hasta pronto